Son rescatados sanos y salvos los 31 migrantes de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, hondureña y venezolana que habían sido secuestrados por un grupo armado en Tamaulipas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que mantiene contacto con los países de origen para brindar seguimiento y apoyo integral en cada caso. La justicia laboral de Argentina frena el plan de reformas económicas impulsado por el presidente Javier Milei, incluidas en un amplio decreto firmado por el mandatario. Barranquilla, Colombia pierde la Organización de los Juegos Panamericanos 2027. La Organización Deportiva Panamericana informa que el gobierno incumplió el contrato en el pago de 4 millones de dólares antes del 31 de diciembre, por lo que ya estaría buscando otra sede. Vinculan a proceso por los delitos de narcomenudeo y cohecho a los cinco presuntos integrantes de la célula delictiva relacionada con el robo a la casa del cantante Miguel Bosé el pasado 18 de agosto.